Oh, tú debes de ser la cumpleañera. Tengo grandes planes. Yo también. ¿En serio? Voy a ganar un millón cuando tenga 30 años. Bueno, yo ganaré dos millones, pero está bien ser modesto. Eres australiana, ¿verdad? ¿Qué haces en Nueva York? Creo que si quieres ser cantante tienes que estar en Estados Unidos. Me ha pagado menos que a los músicos. Son hombres, tienen familias que alimentar. Yo también tengo una familia que alimentar. Mi madre me escribe cada semana y me dice que tengo que elegir entre mi carrera o el matrimonio. Podemos tener ambas. Desde ahora nadie nos dirá lo que podemos o no podemos hacer. Señorita Redius te canta de maravilla, ¿de acuerdo? Pero ahora se llevan los grupos de hombres. Conoce a los Beatles, ¿verdad? ¿A los hombres no se os ocurrió preguntarles a las mujeres que quieren escuchar? Lo que mi mujer intenta decir es que tiene algo que va a llamar la atención. ¿Recordáis la manifestación en Nueva York y cuántas mujeres había? Imaginad eso, como un éxito de ventas. Es un tanto agresiva. Es como si odiara a los hombres. Jeff, ¿a ti te parece bien? ¿Quieres perder el contrato discográfico? Es más que una simple canción para mí. La ganadora es Helen Reddy por I am woman. Le doy las gracias a Dios porque ella lo hace todo posible. La ganadora es Helen Reddy. ¡Suscríbete al canal!